Bien, vamos con el segundo lecture del tema que estábamos viendo justamente, les recomiendo que se chequen el anterior en el que vimos la teoría general de sistemas porque ahora específicamente vamos a estar viendo un poquito más sobre eso, vamos a ver diferentes tipos de sistemas que existen, vamos a hablar de los sistemas abiertos, vamos a hablar de los sistemas cerrados, vamos a hablar de los sistemas probabilísticos, determinísticos, vamos a estar hablando de todo tipo de sistemas, se los prometo. Y todo va a estar bien, eso me digo a mí mismo a veces. Vamos a ver entonces ahora los diferentes tipos de sistemas, ya anteriormente habíamos visto otros tipos de sistemas, o mejor dicho, las cualidades o un sistema que es. Yo voy a recordarlo un poco de la ocasión anterior en la que estábamos viendo específicamente qué es lo que es un sistema y pues básicamente lo que es un sistema es un conjunto de elementos, un conjunto de objetos, un conjunto de cosas que se unen para hacer un propósito específico. Digamos, aquí cuántas personas pueden haber, vamos a decir a priori que yo me estoy imaginando mentalmente, valga la redundancia, que hay más de 30 personas en este específico y este preciso momento. Entonces, la sumatoria de tú más, tú más, tú más, tú más, tú más, todo lo que estamos aquí formamos un sistema. Sistema mal llamado aula de clases producto del sistema educativo que nos ha adoctrinado a lo largo de todo este tiempo. Pero eso es conversación para otro momento. Obviamente se puede hablar y no pasa nada. Pero lo importante de esta parte es que vamos a ver ahora, hey, ya sabemos que es un sistema, ya sabemos el conjunto de elementos que toman parte de un sistema. No se preocupen, no tienen que tomar apuntes de nada de esto. La idea es compartir lo más que pueda compartir, las ideas, los consejos y todos esos glitches que hay en la Matrix que sé que les aseguro que en algún momento les van a servir. Entonces, vamos a hablar ahora sobre dos tipos de sistemas, dos características de un sistema muy interesantes que les van a hacer, que estoy seguro que les vais a flipar en todos los sentidos de la palabra. Voy aquí a escribirme la palabra sistema de nuevo. Ok, cuando hablamos de tipo de sistemas nos tenemos que referir a múltiples tipos de sistemas. Hay dos tipos de sistemas principalmente, los sistemas abiertos y los sistemas cerrados. Ya habíamos visto anteriormente, en el lecture anterior, que existían sistemas, existía lo que se conocía como el límite o la frontera de un sistema en ese sentido. Entonces, el límite o la frontera de un sistema es lo que delimita, valga la redundantemente redundancia, si ese sistema interactúa con los demás. Por ejemplo, el sistema cuerpo humano, nosotros interactuamos con otras personas. Y aunque seamos ermitaños, que no salgamos de nuestra casa porque nos pasamos jugando LOL, igual interactuamos con algo, con un sistema llamado computadora. Así que, no se preocupen. Igual en caso de que sean ermitaños, pues no pasa nada. Siempre van a estar interactuando con un sistema. Ese es un problema, créanme. Pero bueno, ese no es el tema. Vamos a hablar un poco sobre los sistemas cerrados, que es algo bien interesante. Pero para ello, me gustaría primero colocar los dos tipos de sistemas sobre los cuales vamos a trabajar hoy. Los sistemas cerrados. Perdón, los sistemas abiertos, disculpen. Abiertos. Y luego vamos a hablar un poco sobre los sistemas cerrados. Porque son los dos características principalmente de un sistema, pero que van a ayudar bastante a poder entenderlo. Cuando queremos desarrollar un sistema, cuando queremos hacer algo, cuando queremos gestionarlo, cuando queremos hacerle la ingeniería a un sistema para poder ver qué es lo que se está haciendo, qué es lo que está sucediendo, tendemos que entender dos cosas principalmente. La primera de ellas es si es un sistema abierto o si es un sistema cerrado, si lo queremos ver de esa manera. Ustedes dirán, pero espérate, espera, ¿todos los sistemas son abiertos? ¿Todos los sistemas son cerrados? Es una pregunta bien interesante. Vamos a evaluar primero los sistemas cerrados. ¿Cuántos aquí tienen una botella de agua? Yo tengo una botellita. Tome agüita todos. Los que no, pues tome agüita. Es súper importante. ¿Tú también tienes una botellita de agua? O sea, hey, tome agüita, bro, pero si no uno se muere con este calor, ¿qué está haciendo? Entonces, ustedes dicen, un sistema cerrado es un conjunto, y voy a hacer Product Placement, evidentemente. Un sistema cerrado es un conjunto de elementos que no tiene ningún tipo de interacción con otro sistema. ¿Ustedes piensan que esto no tiene interacción con ningún tipo de, con otro sistema? Lo que está en la botellita, lo que está dentro de la botellita. La realidad es que ahí vienen temas mucho más complejos. Yo puedo decir, ah, pero es que esta botellita está cerrada. Ah, es que las botellitas de ustedes están completamente cerradas. No existe ningún tipo de interacción. No pasa nada en ese sentido. Pero espérate, hermano, es que sí pasa algo. Cuando yo abro la botella, la botella va poco a poco. Este es como el sorbito de, solamente estoy viendo el mundo arder. Pero la botella interactúa con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque esto, este, por lo menos el metal y todo esto, evidentemente, por más hielo que yo le ensarta a este metal en algún punto, pues se va a convertir directamente en agua. Y ¿saben por qué pasa eso? Por algo llamado la segunda ley de la termodinámica. Y ustedes me están diciendo, espérate, 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 Joel, Joel, con calma, que tú me estás hablando de termodinámica, después me vas a hablar de mecánica de fluido, por ahí vamos a quedar pegando bloque. No, no, no. Créanme, todo esto se correlaciona entre sí y crea el multiverso sistémico. Porque esta es una pregunta que se la dejo para el final. ¿Cómo yo puedo probar que el multiverso existe? No sé. No tengo la respuesta, honestamente. Pero vamos a tratar de ir pensándola un poco. F. F por el volador. Ahorita lo recogemos. No pasa nada. Ahora, ¿qué pasa con el equilibrio térmico? Cada vez que, por ejemplo, se enciende el aire acondicionado, que esto pareciese un jet que en cualquier momento va a despegar un avión, que en cualquier momento... O sea, el aire acondicionado tiene algo que se llama una consigna. Él dice, y no me gusta que esté en grados Fahrenheit. De hecho, yo soy fanático del sistema internacional, fanático de hacer ánimo. Respect. O sea, lo más en el sistema internacional. Ya tú sabes quiénes son. Yo voy más con el Celsius. Aunque el Kelvin me permite ver más el tema de temperaturas un poco más extremas. Especialmente el cero absoluto, que pues es el cero Kelvin, que ya estamos hablando de tremenda ponchera, hermano. Literal. Pero bueno, los cero grados, que es menos dos, siete, tres Kelvin. Eso ya estamos hablando de otra liga. Entonces, ¿qué pasa? La ley del equilibrio térmico me dice, cuando dos sistemas interaccionen entre sí, los sistemas van a regular su temperatura para equilibrarse térmicamente. Entonces, esto es lo que pasa con las botellitas de agua. Muchas veces tendemos a pensar que, ah, una vez yo coloco algo en un envase, y por más hermético que sea el envase, el envase no va a interactuar... El envase siendo un sistema, el envase no va a interactuar con el mundo exterior. Lo cual, uno dice, espérate, al inicio me hace sentido. Porque esta botellita tenía un sticker que decía que esto me iba a aguantar el agua como 900 horas y se me iba a mantener fría. Entonces, me vendieron falsas promesas, como ella. No, mentira. No es eso, sino que al final, por más que queramos o no, los sistemas interactúan con los otros, con el resto de los sistemas. Entonces, si en un lugar la sensación térmica, no es la temperatura, pero la sensación térmica es de calor, pues evidentemente que la botella va a comenzar a derretir el hielo porque la sensación térmica esta de calor o todo lo demás, o de frío, como lo queramos ver, pues se va a traspasar y va a ir directamente a esto y va a afectar nuestra botellita, y va a afectar nuestra agua, y va a afectar todo. Entonces, esto no es un sistema cerrado. Resumiendo todo lo que les acabo de mencionar, porque entre los dos sistemas, que es el sistema del medio en el que nos encontramos, el sistema del aire acondicionado, el sistema si estamos por la calle, pues de la temperatura o de la sensación térmica, siempre los dos sistemas van a tratar de balancearse para encontrar lo que se llama un punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio, por eso es que ven, cada vez que una persona sale del salón, el aire acondicionado viene y se activa hasta una potencia que parece casi absurda. Dímelo. Vamos para eso. ¿Tablog, por favor? Bien. Sí. Como un glitch, un glitch por un segundo. Existen múltiples tipos de sistemas. Primero vamos a ir descartando que ya conocemos la existencia de los sistemas cerrados, entre comillas. De hecho, esto no es un sistema cerrado, pero es el sistema más común que nosotros pensamos que es cerrado. La realidad es que no lo es. ¿Cuál podría ser un ejemplo? Esto, de hecho, si lo queremos ver, es un ejemplo de un sistema semi cerrado. Porque, claro, esto está sellado herméticamente, entre comillas, porque tampoco es que lo apretemos muy bien. Sin embargo, ese sistema igual interacciona con el ambiente. Interacciona los límites. Los límites del sistema que son, pues, el volumen en el que se encuentra la botellita, como el volumen de un gas. El gas se adapta al recipiente en el que se encuentre. Pero, ¿qué pasa? Siempre vas a tener hasta cierto punto. Tú lo vas a ver como cerrado. Lo vas a observar. De igual forma que observas que este salón de clases está cerrado. Pero la realidad es que no lo está. Es un sistema abierto. Ustedes conviven entre sí. Dentro del macrosistema salón de clases hay sistemas llamados seres humanos, cada uno de ustedes, y ustedes interaccionan entre sí. Se hagan una interacción de enésima cantidad de elementos que puede haber. Y ahí es donde viene la parte muy interesante. Podríamos, podemos asumir y podemos decir categóricamente en ese sentido que ningún sistema se daba al 100%. Incluso, si yo mando algo al espacio, al famoso vacío, probablemente en la órbita baja terrestre me voy a encontrar con un pocotón de basura espacial. Es decir, que no va a ser el vacío absoluto. Incluso, encontrar el vacío es una de las cosas y uno de los experimentos que más los investigadores están trabajando hoy en día y que más están tratando de hacer y que más están tratando de trabajar. O sea, que puedo parecer loco, pero según YouTube no lo soy. Entonces, como siempre, mi fuente es Arial 12. Entonces, lo importante de todo esto, lo importante de todo esto es que al final, todo lo que les quiero mencionar es, por ejemplo, si yo quiero tener un sistema cerrado, y ustedes dicen, pero espérate, pero ¿por qué no estamos enfocando tanto en los sistemas cerrados y no en los sistemas abiertos? Esta es una definición meramente teórica. Una definición meramente teórica en la que los sistemas cerrados podemos decir que no interactúan ¿y no interactúan con qué? Con el ambiente. Y cuando nos referimos a ambiente, pues no nos referimos a lo que nosotros conocemos como el ambiente, sino al tiempo, espacio y momento, a los límites, a las fronteras del sistema que ya hemos visto anteriormente en lectures pasados en ese sentido. Esto es prácticamente imposible, que algo no interactúe con el ambiente. Es muy teórico, si lo queremos ver de esa manera. Sin embargo, es algo que se busca. Cuando nosotros queremos criogenizar algo, por ejemplo, cuando queremos nosotros criogenizar algo, se podría dar el caso en ese sentido de que, espérate, yo necesito que esto esté al vacío completo. Sin embargo, siempre van a haber fugas. Siempre van a haber fugas de algo. Veamos un caso reciente. La explosión del cohete, del Super Heavy, del Starship, que en verdad sí fue lo mejor que le pudo haber pasado al universo, literalmente, porque explotó y fue una explosión bellísima. O sea, fue perfecta esa explosión. ¡Wow! O sea, el Flight Termination System, el FTS, fue disque, ¡pum! A los 29 kilómetros. Eso fue hermoso, bello, precioso, fabuloso. O sea, imagínense que algo explote y sea lo más increíble del mundo. Y sí, soy fanático de los cohetes. Ya se habrán dado cuenta. Y la vi en vivo y fue, y no pude estrimiarlo en vivo porque casi me da un faracho. Y les voy a hablar claro porque sufro de la presión de y poco de cosa del corazón. Entonces, siguiendo por acá, ¿qué pasó con ese sistema? Hay muchas, todavía no se han hecho las investigaciones completas, la FAA, la Federal Aviation Administration de Estados Unidos, pero investigadores privados o gente en YouTube, mejor dicho, ha dicho, mira, ¿sabes qué? Lo que pasó es que X válvula hidráulica que controlaba los motores del centro que se movían, pues se despresurizó. Es decir, que ella estaba en el supuesto vacío, pero tuvo contacto porque hubo una falla, una pequeña rotura de algo por el boom de los 33 motores Raptor que de hecho solamente se encendieron inicialmente 30 porque sé que fallaron 3 y después fueron fallando hasta 7, 6, 7 motores por lo que estuve viendo en el contador de motores que iba fallando que eventualmente lo quitaron porque es como que, yo creo que con uno ya sube eso, pero entonces ahí estamos hablando que incluso los sistemas más perfectos en ese sentido son sistemas que si lo queremos ver de esa perspectiva son sistemas abiertos también porque interaccionan con el medio, interaccionan con el ambiente. Entonces, ¿el sistema abierto qué es? Es un sistema, es básicamente el sistema que podemos ver siempre. Es el sistema que si lo queremos ver de esa perspectiva es el sistema que interactúa con el ambiente. Es decir, que este sí interactúa con el ambiente. Y ojo, les voy a ser honestos, una de las más grandes cosas que se está buscando a nivel de investigación porque se necesita ese vacío en el planeta Tierra y todo lo demás se necesita es buscar la perfección que sería un sistema cerrado, un sistema que no tenga cero, que tenga literalmente cero tipo de interacción con los otros sistemas o con el ambiente en el que se encuentre. Eso es lo que se busca de hecho a nivel de los cohetes, a nivel de muchas cosas, a nivel de experimentos químicos, a nivel de laboratorio científico, se busca el vacío. Sin embargo, como ya habrán visto en explosiones bellísimas o cualquiera de esas cosas, es muy duro que el vacío se dé. Y cuando es muy duro que el vacío se dé, pues pasan estas cosas. Y de hecho, la cantidad de datos que se pueden recolectar a partir de una explosión bellísima con la que vimos en el Super Heavy Starship, perdón, es increíble, de verdad, porque a partir de eso se correlaciona y vemos todo lo demás. Ahora, esto era solamente la introducción para todos los que le quería, para los que vamos a ver verdaderamente en el lecture de hoy. Y vamos a hablar un poco sobre el multiverso, literalmente, de los sistemas determinísticos y de los sistemas estocásticos, probabilísticos y aleatorios como tal. Entonces, ahí es donde viene el modelo IO. No el modelo I, que es eso para IO, sino el modelo IO. Esto era como, déjenme colocarlo bien, el modelo IO. ¿Qué es el modelo IO? Es el modelo Input and Output. Lo podemos pasar a español para que sea mucho más sencillo de todos poder relacionar y entender. También lo podemos llamar en el bajo mundo como el modelo ES, que tal vez ya lo hayan escuchado anteriormente. Entrada por teclado, salida por pantalla, son cosas que probablemente las hemos escuchado con anterioridad. El modelo ES. Que yo ingreso algo por teclado, ingreso un número, ingreso un nombre, lo que sea, y por pantalla me aparece felicidad de esta canada o la lotería y abajo sale un man pidiéndote bitcoins de Nigeria. Sí, o sea, uno se ríe, pero es verdad. O sea, son los típicos scams y las típicas cosas con las que nosotros nos encontramos en todos los sentidos de la palabra. Pero bueno, el modelo entrada-salida ¿en qué consiste? En el que yo tengo una, es más sencillo de lo que parece, ojo, pero vamos a ir complicándonos la vida porque nos gusta complicarnos la vida. Yo tengo una entrada para un sistema, a esta entrada la voy a llamar X porque yo desconozco el valor del sistema. Acá yo tengo un proceso y pues esto me genera una salida a la cual voy a llamar Y. ¿Esto no les parece asimilar algo que han visto anteriormente? Funciones. Las funciones matemáticas son justamente eso, son justamente un sistema. Tienes una entrada que tú lo puedes llamar como el dominio de la función, tienes la función que en el caso del modelo Y, o acá la llamamos función de transferencia, pero es la función como tal y tienes pues el codominio que es la salida. Y ojo, estamos viendo temas de matemáticas, ustedes dirán, ¿de dónde salió esto? Pero es que los sistemas, la teoría general de sistemas y todas estas cosas, cuando vemos el nivel de las computadoras, lo que estamos haciendo, lo que queremos programar, tienen una formulación matemática. Por ejemplo, el dominio, pues son todos los números que yo puedo ingresar a una determinada función. ¿Les parece si hablamos sobre las funciones cuadráticas? Estamos cool, pues. Bien, dígame una función cuadrática, inventen la que sea. F en X es igual a X cuadrado, dale, dale, no te preocupes. Más 6X, más 30. Ey, se la inventó, Titi se la preguntó, yo no sé, que por qué tenía tantas novias, ey. No pasa nada, loco, si aquí estamos para aportar. ¿Tú estás para aprender? Yo también creo, o hasta que se demuestre lo contrario, tú sabes. Bien, ¿les parece si hacemos algo llamado valorizar una función? ¿Decuero? Dígame un número, el que sea. ¿Ah? Cuero. Vamos a valorizar, esta ya va a dejar de ser una X, va a ser un valor que ahora conocemos y va a ser 2. ¿Qué pasa? Este va a ser la entrada al sistema o el input, si lo queremos colocar en inglés. Yo se lo coloco de ambas maneras para que si ven algún material, si ven algún otro contenido, ustedes lo puedan presentar. esto es pues function o función function, si lo quieren ver en inglés, porque como les digo, en verdad hay bastante material sobre este tema disponible de manera gratuita en inglés y eso sí tiene subtítulos. Después hablamos sobre si es 50. Esta vendría siendo la salida o el output. Entonces, la entrada a mi sistema llamado función cuadrática, pues, ¿cuál fue? 2. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer ahora? Pues, tomar ese 2 y donde está la x reemplazarlo en mi función. Es decir, f en 2 sería 2 elevado al cuadrado más 6 por 2 más 36. La cosa se va volviendo como más interesante, ¿verdad? Ya vamos viendo como las cosas van tomando sentido, literalmente. Ya vamos viendo como, para algo me sirve lo que estoy estudiando, bro. Créanme, ese es el sentimiento más hermoso que existe en la vida, saber que las matemáticas, saber que todo esto que nosotros estamos viendo en verdad sirve para algo y tiene una correlación con cosas que vemos en nuestra vida cotidiana y que vamos a hacer en nuestra vida cotidiana. Entonces, sigamos evaluando la función. f en 2 sería 2 al cuadrado pues que es 4 más 6 por 2 que es 12 más 36. 36 más 4 eso sería 40 más 12 eso sería 52. f en 2 sería igual a 52. Entonces, ¿cuál vendría siendo la salida de mi sistema? Pues sería 52. Y porfa, chequen con la calculadora cualquier cosa si me comí un número que fue un cálculo mental. 52. Bueno, excelente. Me sirve. Entonces, ¿qué pasa? Básicamente, tomé para una función matemática un modelo de sistemas. Sistemas que tú programas en tu computadora. Sistemas que tú buscas en Stack Overflow o en GitHub o en ChatGPT que te diga un sistema en Python que me calcule que al ingresarle cualquier número me me calcule para me saque el valor de una función específica, una función polinomial. De hecho, las funciones cuadráticas también son funciones polinomiales. Cualquier función que no sea lineal pues es una función polinomial. Entonces, esa es una parte bien curiosa que les quiero comentar. Se les conoce como polinómicas en ese sentido. Entonces, eso es súper importante que les quiero compartir en ese aspecto. ¿Por qué? Porque se vuelve tal vez la parte más interesante de todo. Ahora, aquí es donde viene lo chido, literalmente. Literalmente lo chido donde entra en ese sentido. Lo chido entra en que yo sé esto. Yo puedo determinar cuál va a ser la entrada, cuál va a ser el proceso y cuál va a ser la salida. yo lo puedo determinar y la vida no es tan diversidad. Sí, loco. El peor miedo no es a la muerte sino a la incertidumbre y vamos a agregar un poquito de incertidumbre a esto para que sea más interesante. Esto se le conoce como un sistema determinístico. Todo esto es un sistema determinístico. ¿Por qué se le conoce como un sistema determinístico? Porque yo a priori, o sea, antes de a lo que precede está en latín y a posteriori, o sea, a lo que va después de o después de, yo puedo determinar directamente qué es lo que se genera. Yo puedo saber con la entrada, ya yo puedo conocer la salida porque yo tengo la función definida. Esta es una función determinística en todos los sentidos de la palabra porque es una función que yo simplemente voy a aplicar un algoritmo un algoritmo que no es más que una serie de pasos específicos para resolver un problema. Y esta es tal vez la parte más interesante y la parte más importante de todo esto porque aquí ni siquiera hemos tocado el tema de la probabilidad. No hemos visto la probabilidad, no estamos hablando de estadística ni nada por el estilo en este preciso momento. Solamente estamos evaluando si un sistema es determinístico o solamente hemos visto entrada, proceso, salida. Ahora, ¿qué pasa si nosotros le metemos un poquito de probabilidad al asunto? La cosa se vuelve un poco diferente. Ya estaríamos hablando de sistemas con un componente de probabilidad como tal. Entonces, a esos sistemas se les llama sistemas probabilísticos, se llaman sistemas aleatorios, sistemas estocásticos. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes en su computadora tiene instalado Python en estos momentos? ¿Podrías hacerme el favor de entrar a consola y pedirle a Python que te dé un número aleatorio? Un random. Vamos a ir haciéndolo mientras tanto y les voy a ir explicando qué es lo que va a pasar. Él va en su computadora a pedirle en consola a Python que le dé un número aleatorio, pero en realidad ese número no es aleatorio porque la aleatoriedad per se no existe. Los números aleatorios no existen. De hecho, lo único que existen son los números pseudo aleatorios. Pseudo para decir falsamente aleatorios porque en verdad no son aleatorios per se. Son pseudo como que imagínate que fue en Tariad 12. ¿Por qué? Porque todos todos estos números están basados en funciones o algoritmos matemáticos y esos algoritmos matemáticos como el método congruencial lineal, el método congruencial aditivo, el multiplicativo, hay muchos métodos para obtener lo que vendría siendo un número aleatorio. ¿Dónde verdaderamente existe la aleatoriedad de los números? Si nos ponemos a calcular números bajo el tema del ruido atmosférico, ese es un elemento, cuando entramos en el tema cuántico, porque cuando hablamos de la palabra cuántico o cuando usamos esto, muchas veces lo usamos de manera mal hablada si lo queremos ver de esa perspectiva. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de temas cuánticos estamos hablando de probabilidades, no existe ese tema como el cero y el uno, el cero siendo falso y el uno siendo verdadero, no existe, simplemente existe un 100% de probabilidades y dentro de ese 100% de probabilidades tú vas a encontrar algo específico, ese algo sí es verdaderamente aleatorio, sin embargo, ¿qué número te dio en Python? Ya lo tenemos, un RAND, sí, puedes ponerlo que te genere un número aleatorio cualquiera, o pide el HHTPT, loco, lo resuelve. Entonces, todo esto en lenguaje de programación, todos estos sistemas que ustedes utilizan, ¿cuál número te dio? El 1, bien. ¿Por qué creen que a él le dio el 1? Porque ya había un algoritmo que no es más que una serie de pasos que le dijo, la entrada es, la consigna específicamente, es, quiero que me des un número aleatorio, falsamente aleatorio, pero bueno, eso es de la manera en la que los lenguajes de programación nos mienten. ¿Cómo me pasaron? Este en el chat. Siguiendo con el tema por acá, pues, ¿cuál fue tu consigna de entrada? Ey, dame el número aleatorio. ¿Qué función usaste? Random. Digamos que tú usaste la función Random y estableciste un rango, ¿verdad? ¿Cuál fue el rango que estableciste? De 1 a 100. De 1 a 100. Rango, en paréntesis, corchete o? De 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, porque si no estuviese estableciendo una lista. ¿Qué pasa? ¿Qué hiciste con esto? Vamos a analizarlo por partes. Tú le dijiste una consigna al sistema, o sea, una entrada. Ey, búscame un número que esté entre 1 a 100, o sea, que él pudo haber elegido el 1, el 2, el 3, 4, 5, hasta el 100, todos los números consecutivos, porque él solamente te iba a dar números enteros directamente. Él no te iba a dar números porque ya ahí tuviste que decirle, ah, pero es que quiero que el número sea decimal. Ah, todo depende de lo que tú le preguntes al sistema. De hecho, esa puede ser una, y esa es una de las principales razones por las cuales a veces le hacemos preguntas bobas a ChatGPT o a cualquiera de estos modelos largos en lenguaje, Large Language Models, Large Language Models, que tenemos Lambda, tenemos Llama, Llama de Facebook, Lambda de Google, y tenemos GitHub Copilot, tenemos Notion AI de Notion, tenemos muchos modelos, Large Language Models, bastante interesantes y que de verdad nos ayudaría muchísimo en nuestro día a día para optimizar nuestros procesos, pero ¿qué pasa? Todo depende de la consigna inicial que nosotros le ingresemos al sistema, pero ahí ya estaríamos hablando de modelos estocásticos o de modelos determinísticos o de modelos probabilísticos. sin embargo, en el mundo real lo más probable es que solamente hagamos o generemos modelos o sistemas determinísticos. ¿Por qué? Yo no puedo determinar qué resultado yo pueda tener al final de una serie de procesos en la cual yo tenga involucrados muchos elementos de probabilidad y muchas condicionales, pero quiero esto y esto y esto y esto y esto y esto. Eso ya, les voy a ser honestos, sería mucho a nivel doctoral y eso se los va a mencionar el profesor más adelantico en ese sentido y ahí es donde viene la parte más interesante de todo esto. Tú generaste esa función entonces, la función random, esa fue la consigna de entrada que tú le asignaste al sistema, que tú le asignaste a Python y a Python tú le dijiste mira, mira, quiero un número aleatorio que esté en un rango de 1 a 100, sin embargo, él lo que va a hacer es que va a tomar una función que él tiene internamente guardada que es alguna función aritmética que de hecho no es ninguna función que él va a elevar al cuadrado que lo multiplica por la enésima potencia que te saca la integral cúbica de volumen de área de triple, no, de hecho la integral cúbica no existe. La integral es de área y la integral es de volumen sí, pero no es que tienen, de hecho tienen funciones más sencillas de lo que parece. Todos estos lenguajes cuando tú le pides números aleatorios o le pides todo tipo de estas cosas como tal, ¿por qué? Porque al final son operaciones aritméticas sencillas, dependiendo de lo que tú le estés pidiendo de igual manera va a ser lo que él te va a devolver en ese aspecto, dependiendo de lo que tú le, dependiendo de lo que tú le exijas al sistema de igual forma va a ser lo que el sistema te va a dar, pero esto es totalmente determinístico, ¿por qué? Porque yo conozco la función random, yo conozco que la función random se va a dictar por ejemplo por X algoritmo, vamos a llamarlo de esta manera, y un algoritmo es una función matemática, entonces, técnicamente si bien es cierto cuando yo aplico el algoritmo de random en Python o en cualquier lenguaje de programación, yo no voy a saber la salida porque pues no la sé hasta que lo cuadra y si lo haces de nuevo, ¿qué número te va a dar? probablemente te va a dar otro diferente, si lo haces de nuevo, ¿para qué número te tira? Vamos a pensar 86, pero viste que se mantiene en el rango de 1 a 100, esa es la parte interesante, él simplemente va a estar usando métodos aritméticos, funciones aritméticas y funciones matemáticas para efectos prácticos y va a ir probando, va a ir iterando, voy a darle, voy a darle, voy a darle, voy a darle, la salida nosotros no es que la podemos predecir, sin embargo, como usa una función específica y no usa una función que tenga una base probabilística como tal, pues de esa manera podemos decir que es un sistema determinístico en ese sentido y eso es lo que hace que todo lo que vayamos a desarrollar sea muy interesante, ¿alguna vez ustedes han pensado por qué los números primos son tan curiosos y tan interesantes y por qué nos llaman tanto la atención y por qué constantemente son cosas que pues están hablándose y están mencionándose y se están trabajando en ese aspecto? Los números primos tienen dos objetivos principales, los números primos si lo queremos ver es pues para establecer desde el punto de vista aritmético si un número es primo o no, el otro número, el otro número que pues es el otro aspecto directamente es el tema de saber la parte criptográfica, la parte criptográfica de un número es siempre que hablamos de criptografía hablamos de establecer llaves, llaves pues para que no se pueda o no se pueda entrar en ese aspecto a un determinado sistema si lo queremos ver de esa manera. Digamos que ¿alguno de ustedes usa un gestor de contraseñas para sus contraseñas? Uno, no voy a decir nombre obviamente, pero yo uso uno que es bastante bueno, se integra con mi navegador, probablemente ustedes también usen uno que se integra con su navegador y pues que al momento de ver cualquier cosa, al momento de entrar a cualquier sitio web él le diga pues pero bro aquí está, no tienes que complicate la vida bro, todo bien, aquí está el usuario y aquí está la contraseña. Entonces, ahí es donde viene la parte interesante. Ustedes dirán, pero espérate, un algoritmo, un sistema puede ser probabilístico, puede ser determinístico, sí, existen dos tipos de sistemas, principalmente, y esto lo voy a colocar del color de ojo para que se vea diferente. Vamos a decir los sistemas, vamos a irnos por la parte determinística, que es la que ya conocemos, y la parte estocástica, en la parte aleatoria, y la parte probabilística. ¿Y por qué menciono esta parte probabilística, esta parte estocástica? Porque al final todo viene de la mano con algo específicamente. Algo que yo les quiero hablar es ahora sobre el espacio muestral. Y sí, vamos a hablar sobre conceptos de estadística, vamos a hablar sobre conceptos de probabilidad. ¿Alguien tiene una moneda que me pueda prestar? No es que esté limpio ni que me esté muriendo hambre, bueno, sí, pero ¿alguien tiene una moneda que me pueda prestar? Pasa. Ok, tengo un dólar aquí. ¿Cuáles son las probabilidades de que este dólar salga cara o salga sello? 50 y 50, pero ¿cómo lo podemos determinar? Por supuesto que lo podemos hacer a través de un experimento. Bueno, ahí no funcionó mucho que digamos, pero vamos de nuevo. Como que yo no funciono para eso, alguien que desee salir en el lecture y hacer el proceso de verdad desatirar la moneda. Vamos. No, no, la cosa es apañándola. La cosa es apañándola. Vamos a apañarla, vamos a apañarla. A ver, primero, ¿cuánto dicen que es cara? No, no, no. ¿Cuánto dicen que es cara? Tenemos una, dos, tres, cuatro, y bueno, yo digo que es cara, también cinco personas, no la he visto. Ah, ah, pero espérate, ya estamos hablando de interrupciones que se puedan dar al proceso, vicios, vicios del proceso. Los demás supongo que dicen que es ello, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué resultado te dio? Ah, bueno, no quiere decir que los, ya, chile, no quiere decir que los demás tenían la audazón, sino que simplemente pues las posibilidades de que saliera esto eran 50-50, pero ¿cómo lo podemos ver? En probabilidad hay un concepto que, de hecho, se los voy a leer directamente, les voy a leer qué es la probabilidad, esto lo estoy citando de un libro del doctor Moaldo Tuñón, el Real MVP de aquí de la Facultad de Ingeniería y Sistemas Computacionales, él lo tiene en algún libro y estoy pues tomándome el atrevimiento de compartirles el significado y él habla de que la probabilidad es la mayor o la menor posibilidad de que un evento de un determinado suceso, de que ocurra un determinado suceso y surge la necesidad de venir o determinar cuantitativamente la certeza o la duda de que un evento dado suceda o no. Él dice, si un experimento es repetido n cantidad de veces bajo las mismas condiciones y el evento A siempre va a ocurrir m veces, entonces podemos determinar que la probabilidad de que el evento A denotada por B, P, P en función de A pues sería la siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver, vamos a hacer un break probabilístico. Vamos a tomar un break con unas probabilidades de que haya break. Vamos a hablar sobre la probabilidad y la estadística. Ya hablamos sobre la probabilidad y ya hablamos sobre la estadística como tal. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuántas caras tiene la moneda? Dos. Eso se le conoce como el espacio muestral. De hecho, tiene un nombre bien, 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 bien puntual que se los quiero compartir que dice que el espacio muestral es el conjunto universal dentro de un experimento formado por todos los posibles resultados de una población. ¿Cuáles son todos los posibles resultados que yo puedo obtener al momento de lanzar una moneda? Pues, ¿cara o sello? Pues, solamente son dos. Se representa por la letra omega. El espacio muestral sería dos. Entonces, si yo quiero calcular la probabilidad de que me salga cara, pues, yo puedo calcular la probabilidad de un evento. Yo voy a decir, la probabilidad de que salga cara, yo establezco cuántas caras yo tengo en una moneda. una solamente y cuál es mi espacio muestral. O sea, cuántas son todas las posibles probabilidades. Dímelo. Entonces, va a depender 100% de cómo lo mires. Si la miras de un lado o si la miras del otro. Pero siempre va a tener algo específico. Incluso, no siempre va a ser 100% recta. Siempre va a tener cierta desviación. Si lo quieres ver de esta manera, por más minúscula que sea, siempre va a tener cierto nivel de desviación. Es decir, que tus ojos van a percibir un lado un poquito más fuerte que el otro. Pero eso ya estaríamos hablando de una probabilidad condicionada y doblemente condicionada. Bueno, la moneda cae y la moneda cae en una posición, pero después cae en un hueco. Ya es como que espérate, 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 ya tienes mucha mala suerte, bro. Ya, 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 ya ni busques esa moneda que después te ha atrapado en una alcantarilla y, bueno, no te vas a morir porque nunca hay agua, de todos modos. Pero, son cosas que pasan. Entonces, la probabilidad y las estadísticas son cosas que honestamente van de la mano una con la otra y es algo que yo les quiero, pues, presentar para que todos podamos ver y que todos podamos estar pendientes de eso. Entonces, la probabilidad de que yo obtenga una cara dentro de una moneda, pues, sería un medio. ¿Y cuánto es un medio? Exacto, 0.5 o si lo queremos colocar 0.50 y como lo queremos de manera porcentual, entonces, ¿qué hacemos? Lo multiplicamos por 100%. Porcentual, o sea, por cien taje, o sea, por un porcentaje, o sea, por cien y esto, ¿qué nos quedaría? Pues, 50%. Entonces, como yo sé que las probabilidades no pueden ser de uno y ese uno se multiplica por cien por ciento, o sea, cien por ciento, ¿cuál es la probabilidad entonces que la moneda me caiga sello? Perdón, eh, sí, sello. También son cincuenta por ciento. Ahora, suponte que la moneda tuviese tres caras. ¿Qué pasaría con eso? La probabilidad de que me, vamos a usar el evento que tú planteaste. Tú planteaste un evento posible, un poco improbable hasta cierta medida, pero vamos a decir que existe. ¿Cuál es la probabilidad que esa misma moneda me caiga en el centro? Totalmente en el medio yo no pueda ver ni un lado ni el otro. Pues, ya tengo entonces tres probabilidades o tres eventos que se pueden dar bajo el tema de la moneda. El primer caso es que la moneda me pueda salir en cara. El segundo caso es que la moneda me pueda salir en sello. Y, pues, el tercer caso sería que la moneda quedara recta y no pudiese, y no sea ni sello ni cara. Eso es un escenario hipotético, tal vez no existe, pero es un escenario que nos estamos planteando si lo queremos ver como un ejercicio académico, solamente para poner nuestras mentes a dar vueltas y pensar y crear multiversos. Entonces, ¿cuál sería el espacio muestral de eso? ¿Cuáles serían las posibles probabilidades o los posibles resultados que pudiésemos tener a partir de ese experimento? Si tenemos la cara, que puede salir cara, sello o que puede estar en la mitad, ¿cuál sería el espacio muestral? ¿Cuáles serían los posibles resultados que eso puede tener? Claro, esos son los porcentajes finales, 33.33 progresivo, 33.33 progresivo, 33.33 progresivo, sin embargo, ¿cuál sería la verdadera probabilidad, si lo quieres ver de esa perspectiva, de que el resultado final, eso que tú vas a necesitar, eso que tú verdaderamente vas a tener, pues sea sello cara o la mitad. Quitando las probabilidades, quitando el porcentaje, vamos a, tenemos tres posibilidades, ¿verdad? Si tenemos tres posibilidades, entonces, ese se convierte en nuestro espacio muestral. Entonces, ¿cuántos dirían que la moneda puede caer a la mitad? Con lo que menciona el compañero acá. Uno. Bueno, hueco hay bastante en la calle. Y para lo que tenemos auto, pues eso, pues los amortiguadores, creo que hay un poquito de calle en tu hueco, literalmente. Me la han generado dolor en la espalda y todo, últimamente. Ese 0.1 tendríamos que evaluarlo, ¿por qué? ¿Cuántas personas hay aquí? ¿Alguien quiere hacer el conteo de cuántas personas hay aquí en este momento? Sí, pero los que hay aquí, hey, los que hay aquí ahorita, la vida real de la leyenda. ¿A mí? 29, ok. Somos 29 personas. 29 personas sería el espacio muestral, básicamente. Y a ese espacio muestral, ahora yo voy a hacerles una pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que en este salón las personas piensen que la moneda va a caer en el medio? ¿Cómo lo calcularíamos? Créame, es más sencillo de lo que parece. La probabilidad de que caiga en el medio. Primero coloquemos el tamaño del espacio muestral. El espacio muestral sería 29, incluyéndome, ¿verdad? Entonces, la probabilidad de que caiga en el medio sería lo que nos menciona el compañero acá, sería el evento, o sea, él solito. O vamos a decir, yo también me pongo a pensar locuras a veces, así que yo también, pues, para ayudar al frente, para ayudar al frente. Entonces, eso sería 2 entre 29. ¿Alguien me puede colaborar con la división, por fa? ¿Me puedes repetir disculpas? espérate, ¿cómo así que 6? 0,0 0,0 0,0 ajá 6, 8, 9 y 8, 9 6, 8, 9 vamos a dejarlo hasta ahí. Esto lo multiplicas por 100%, ¿verdad? Por 100%. ¿Cómo te quedaría en 100%? ¿Por 100%? 100, multiplícalo por 100, el porcentaje lo agregas después, no te preocupes. ¿200 sobre 29? SD, ¿no? ¿La memoria SD? 6,89, ¿verdad? Ajá, 6,89% somos las personas que en este salón que somos 29 pensamos que pues la moneda puede caer literalmente en el centro. 6,89 personas. Ojo, las personas, la mitad de una persona, un, ojo. O sea, yo no, yo no te puedo, yo no puedo partir a alguien a la mitad primero que sería ese homicidio comenzando por ahí, segundo Francia, tercero, tercero, o sea, no existe la mitad de una persona, pero si lo vemos, si lo vemos probabilista, a nivel de probabilidades, como que sí, como que no, pero espérate, ahora yo te hago la pregunta contraria, te hago dos preguntas contrarias, ¿quiénes piensan que la moneda pudiese caer cara? Solamente una persona. Ok, ¿alguien más piensa que la moneda puede caer cara? Dos personas. Ok, vamos a contar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete personas. Siete personas. ¿Cómo calcularíamos entonces la probabilidad de que esa, de que, de que la, de que la moneda caiga en cara? Siete sobre veintinueve. ¿Alguien me puede colaborar con eso, por favor? Cero punto veinticuatro. Cero punto veinticuatro trece siete nueve. ¿Me lo multiplicas por cien, por fa? Veinticuatro punto trece. Veinticuatro punto trece. Ok. Vamos a colocarlo por acá, P de cara, déjeme colocarme los lentes, que si no, no alcanzo a ver nada. P de cara, vendría siendo igual a veinticuatro punto siete nueve, ¿verdad? Punto trece. Punto trece, disculpa. ¿Punto trece tiene otro decimal? De treinta y nueve. Déjalo ahí, entonces, mejor. Ok. Si yo quiero saber entonces, porque supongo que todos los demás dicen que sello. Ok. Si yo quiero saber, sin calcularlo, ¿cuál es la probabilidad de que la moneda me caiga en sello, ¿cuál puedo decir yo? Sumo de dos. Sumo esas dos y los restos del cien por ciento, porque no existe. Vamos con calma. Sisto. Bien. Si yo sumo la probabilidad de que me caiga a la mitad, que es seis punto ocho nueve, y la probabilidad de que me caiga en cara, ¿cuánto me da eso? ¿Cuánto? Treinta y uno punto cero dos. Y yo solamente sé que existe el cien por ciento de probabilidades. El cien por ciento de una probabilidad. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que se dé el evento contrario, si lo queremos ver de esa manera? 68.98, sí, porque eso de 69 por ciento como que puede prestarse para malinterpretaciones matemáticas. 69.78. Solamente, y esto es la parte más interesante de todo, porque con el conocimiento previo que nosotros teníamos, hemos creado conocimiento nuevo. Nosotros teníamos conocimiento previo de la probabilidad de que saliera la moneda en el medio, hipotética, la probabilidad de que saliera en cara, pues que lo calculamos entre todos, y la probabilidad, pues, ahora, ¿cómo la sacamos? A partir de simplemente deducción. No tuvimos que meternos en la guilla para efectos prácticos. Simplemente la dedujimos, hey, esto y lo otro y lo otro, y allá va eso. Y la vida se nos hizo mucho más sencillo de lo que pasa. Ahora, en los sistemas en los sistemas en los que se ven variables estocásticas, aleatorias y probabilísticas, la variable de entrada, primero que todo, es una probabilidad. Las funciones que están en el centro, en el medio, son probabilidades. y la salida también va a ser la probabilidad. Probablemente esto valga la redundancia, esto no lo vayamos a ver específicamente, puede costar mucho que lo veamos en un determinado momento, pero les voy a ser honestos, los sistemas probabilísticos hoy en día existen. Vamos a hacer, vamos a dar un par de ejemplos. La probabilidad de que ChatGPT, cuando yo repita, hey, ¿qué hora es? él me diga una hora y yo le pregunto, ¿en qué hora es de nuevo? Él probablemente me diga otra respuesta o algo mejor o algo más específico que yo sé que alguien lo mandó en el grupo de WhatsApp hace unos días, no recuerdo si fue en este salón, este es el 706, ¿verdad? Sí, este es el 706 que alguien le preguntó a ChatGPT quién es Joel Batista, no me acuerdo si fue en este salón o fue otro, no pasa nada, quién es Joel Batista y entonces le preguntó múltiples veces hasta que me convirtieron en un villano, en un villano del multiverso de Marvel, literalmente, ¿eso qué quiere decir? Son sistemas probabilísticos, cada vez que el sistema se repita nuevamente, pues yo voy a tener una infinita probabilidad de respuestas, de ahí es la importancia de entender conceptos de probabilidad, de entender conceptos de estadística, de entender conceptos de recopilación cualitativa o cuantitativa de datos, análisis de datos, diseñar experimentos que es lo que estamos haciendo justamente en todo esto, que si bien es cierto, estas sesiones están preparadas, pero la realidad de todo esto es que podemos diseñarlas en general. Tap to lock, por favor. Entonces, es ahí donde viene la parte más interesante de esto, cómo nosotros podemos crear este tipo de sistemas, porque ya queda de parte de nosotros, ya queda literalmente como quien dice, hey, ¿cómo hacemos para que esto sea lo mejor? ¿Hasta dónde nosotros queremos llegar? ¿Queremos llegar a crear sistemas que puedan verdaderamente cambiar o revolucionar la forma en la que nosotros pensamos y vemos el mundo? Veamos el impacto que, por ejemplo, en su momento tuvo ChatGPT, que no es más que una interfaz para, como quien dice, un chat para efectos prácticos, para una inteligencia artificial muy bien entrenada llamada GPT 3.0 en su momento, después a 3.5, después a 4.0 y dependiendo para el momento que estén viendo este video para finales de enero, perdón, de diciembre del 2023 vamos a tener GPT 5.0 y si ya vemos las posibilidades hoy en día de lo que eso puede hacer, veamos las otras, Lambda, Llama, todo lo que se puede estar generando, los famosos algoritmos de las redes sociales, esos algoritmos adictivos que nos hacen estar pendientes del reel y el reel y el tiki-toki y la cosa, o sea, literalmente estamos hablando de algoritmos que hasta cierto punto están diseñados para adaptarse a las probabilidades de que seas tú, adaptarse a las probabilidades de que esto se pueda dar, adaptarse a las probabilidades de cualquier cosa, especialmente a generar un modelo de ti, pero ese modelo de ti está basado en probabilidades, porque si yo no puedo predecir ni modelar matemáticamente bajo una función determinística, una función que yo pueda saber su entrada y pueda determinar su resultado a través de procesos matemáticos, yo no puedo saberlo, de verdad, yo no puedo saber fuera de eso, yo no puedo saber cuál, yo no puedo hacer un sistema que represente el comportamiento humano, les voy a ser honestos, eso es muy complejo, eso es una de las cosas tal vez más complejas del mundo como lo vemos hoy en día, ahora, vamos a tomar este sistema que está por acá y vamos a ver cómo podemos mejorarlo en ese sentido, porque la idea de los sistemas es que siempre estén mejorando continuamente, vamos a quitar la función random, ya sabemos que esta función es determinística, que bueno, es falsamente aleatoria, pero allá va eso, entonces ya sabemos que este sistema es determinística, determinístico, perdón, entonces vamos a vamos a quitar esta entrada, vamos a ver ahora si un número es primo o no, ¿les parece? y vamos a quitar esta salida, y déjenme quitar esto acá, salida, función de transferencia, para que sea mucho más sencillo y no nos compliquemos tanto la existencia, ok, ya ustedes han visto cómo saber si un número es primo o no, ¿se acuerdan del mod, del div, no del div, sino del div, pero si principalmente se acuerdan del mod, el mod es matemáticamente hablando en la calculadora de programador si lo usamos en Windows o en cualquier otro sistema computacional no es más que el módulo, o sea, el residuo de una división, hay divisiones que no son exactas, de hecho, por eso algunas divisiones nos quedan en decimales, por ejemplo, si yo divido tres entre dos, eso me da, creo que es 1,5, eso no es una división exacta, sin embargo, si yo divido cuatro entre dos, eso va a ser una división exacta en ese sentido y para eso es que se utilizan mucho los números primos para la criptografía, por eso es que cada vez vemos supercomputadoras que se construyen y que gastan miles de millones de dólares solamente para calcular números primos y ustedes dirán, están gastando toda esta plata para ejecutar un algoritmo tan sencillo que calcule números primos, no, es que en los números primos hay plata, y hay mucha plata, eso es la base del blockchain de hecho, de todo este tema de finanzas descentralizadas, todo este tema del DeFi, del blockchain, de la cadena de bloques si lo traducimos al español, hostia, joder tío, o sea, estamos hablando de que básicamente todo esto se basa en combinaciones de números primos en ese sentido que generan lo que conocemos como los hashes, las claves públicas, las claves privadas, si ya hablamos de temas de ciberseguridad que obviamente son temas que vamos a tener que ver a lo largo de todas nuestras vidas porque simplemente la posibilidad de que pues nos joaquen cada día es más es más alta porque las herramientas o las funciones matemáticas para ello cada día son mucho más avanzadas. entonces vamos a decir ahora que yo ingreso x número a este sistema y yo quiero que este sistema me calcule si el número es par o impar una manera de hacerlo es primero estableciendo la consigna del sistema para mí eso es lo más importante si tú no estableces qué es lo que buscas en un sistema pues jamás vas a obtener un buen resultado y eso es parte de la teoría general del sistema como habíamos visto en el lecture anterior entonces yo voy a establecer una consigna el número es primo es primo o no que este es un problema prototípico este es un problema incluso que viene en exámenes de desarrollo lógico algoritmos de algoritmia este es un problema que viene de hecho se los puedo asegurar esos son los problemas que están ahí guardaditos como quien dice y que te lo voy a poner en el examen ah bueno vamos a hacerlo para decir para decir lo tenemos bien síganme para más consejos bien entonces qué pasó todo debemos estar claritos cuáles son las funciones y eso no pasa nada bien vamos a decir que yo ingreso X número el número que me dé la gana literalmente esa es mi entrada al sistema sin embargo lo que yo voy a comprobar en el primer proceso en la primera función es pues básicamente mi F de X va a ser X mod 2 entonces si ese resultado se da si X mod 2 se da pues qué sucede si X mod 2 se da qué pasa obtienes un adhesivo verdad y si obtienes un adhesivo entonces qué te dice eso que el número es primo entonces pero si quieres saber si el número es primo o no primo o sea un hermano no me tiras debo dejar de estar leyendo de estar viendo streams raros sí eso es como la yo soy la descripción de un niño de data solamente que con que parezco un Oxford PhD computer science student usando un abrigo donde hace un calor que una sensación térmica perdón muy elevada entonces el tema es mi salida va a ser Y pero mi salida puede ser primo o no esto son las salidas por pantalla verdad necesito que me diga por pantalla si esto es número primo o no primo entonces yo le digo este es primo o no primo entonces aquí viene un tema y una parte sumamente interesante y sumamente importante como yo calculo entonces si el sistema no es si el número no es primo el número que yo ingresé vamos a verlo de otra perspectiva como tal yo puedo establecer un ciclo de retroalimentación porque el sistema va a iterar va a dar vueltas y constantemente va a probar diferentes temas de números números que yo les vaya ingresando ya sea por fuerza bruta o por generar un bot que genere cantidad aleatoria de números y allá va eso para que me calcule como que para ver si el número es primo o no entonces yo voy a generar lo que se conoce como un ciclo de retroalimentación que no es más que otra función matemática otra función matemática en la que yo voy a evaluar ahora la segunda condición que x mod 2 sea igual a 0 es decir que cuando yo divido un número entre 2 el residuo o el módulo esa división sea 0 básicamente y entonces pues la flecha se fija en la entrada cada vez que yo entro entrando algo pues yo tengo que evaluar y hacer un versus lo que está entrando versus lo que está saliendo o la salida perdón x eh perdón eh si esto es vamos a llamarlo f en x versus x está funcionando de verdad o lo comparo a la inversa x versus f en x verdaderamente me está dando el resultado que yo quiero entonces ese son el tipo de comparaciones o son las maneras en la que yo puedo diseñar un sistema como tal un sistema lo puedo diseñar a punta de bloques de hecho esto se llama programación si lo han visto en CF50 la semana 0 es uno de los primeros lecturers que ven en la programación a través de un lenguaje que se llama Scratch que es un lenguaje de módulos o lo que se conoce como un lenguaje de bloques en el que yo voy diseñando paso por paso pedazo por pedazo y la idea es que yo cree y diseñe un sistema que verdaderamente me permita y puede establecer muchas condiciones que puede establecer múltiples cosas pero ¿qué pasa con todo esto? ustedes dirán ah, esto es un sistema que depende de la probabilidad mira que y un sistema estocástico o cualquier cosa mira que o un aleatorio pero los números aleatorios no existen ni siquiera en Python ni siquiera en nada de eso pero ¿saben qué es lo que verdaderamente es más flipante? que esto al final resulta ser un sistema determinístico yo puedo determinar el resultado a partir de la salida porque ya yo sé cuáles son las funciones que hay en el medio no existe ningún tipo de probabilidad o una función de probabilidad o una distribución de probabilidad vamos a decir distribución de Poisson distribución beta distribución lambda perdón distribución triangular cualquier tipo de distribución una campana gaussiana una distribución normal o sea que bueno gauss y la campana normal perdón la función normal son vienen de la misma fase teórica en ese sentido entonces o sea no estamos hablando de cosas que nosotros no podemos determinar porque no tenemos ninguna idea de la probabilidad de ellas sin embargo yo si puedo conocer que este sistema que está aquí es un sistema determinístico y la pregunta que ustedes harán ¿por qué es un sistema determinístico cuando en verdad tiene tantas posibilidades y tantas cosas pueden suceder? pues un sistema determinístico porque yo sé la entrada yo sé cuáles son los procesos que yo puedo tener dentro de ese sistema y con base en eso yo puedo obtener la salida que me diga por pantalla imprímeme por pantalla ingresa por teclado que ingresa por teclado un número imprime por imprime por pantalla si el número es primo o no es primo algo tan sencillo como eso pero puede ser tan complejo porque usted dice bueno pero meto este número ingreso este número ingreso el otro número pero sigue siendo un sistema determinístico e incluso podemos llevarlo a algoritmos mucho más complejos y simplemente al final lo que vamos es hasta cierto punto a ver distribuciones de probabilidad Joel Joel un algoritmo probabilístico ok se puede no te voy a mentir la pregunta es cuántos tableros tenemos para hacerlo no mentira no mentira si tendríamos que ver distribuciones de probabilidad primero porque yo puedo decirte cuál es la variable de entrada es una probabilidad la función de adentro es una función de probabilidad y la salida es una probabilidad de una probabilidad entonces ese es el tema principalmente que por ejemplo todos estos lenguajes que ya les he mencionado chat GPT y todas estas cosas lambda llama notion AI github popilot y todas estas cosas son lenguajes largo large language models específicamente están basados en la probabilidad y por el momento eso no es algo que vayamos a ver sin embargo si de verdad nosotros queremos aprender a hacer este tipo de cosas analizar datos a ver machine learning a ver AI inteligencia artificial a ver big data grandes datos que suena como cringe un poco en ese sentido la clave es aprender estadística y probabilidad yo lo que acabo de mostrarles por encima y a muy grosso modo es simplemente un pantallazo a la estadística y la probabilidad y la facilidad que eso nos puede hacer para determinar sistemas para determinar sistemas determinísticos y para abrir por encima como quien dice la caja de Pandora de los sistemas aleatorios porque un sistema aleatorio yo no conozco la posibilidad de que eso se pueda dar en un determinado momento entonces básicamente eso es todo lo que les quería comentar por el lecture de hoy no se preocupen esto queda 100% grabado lo pueden ver la cantidad de veces que quieran donde lo pueden encontrar pues en mi canal de YouTube Batista Joel o Joel Batista me pueden encontrar en YouTube todo esto es material adicional para que ustedes puedan formarse para que ustedes puedan aprender más allá y para que ustedes puedan ver muchas otras cosas que tal vez no pudiesen ver en un esquema tradicional son ideas son diferentes algoritmos que incluso nosotros podemos llegar a ver en un determinado momento pero les doy las gracias honestamente por estar aquí acompañando por preguntar por formar parte de todo esto porque al final la idea es que todo esto les queda a ustedes yo ya sé algunas cosas pero no se crean yo aprendo demasiado de ustedes demasiado cada día aprendo más cosas de ustedes así que pues nada con esto damos cerramos el lecture el segundo lecture de todo esto de verdad muchas gracias por su tiempo muchas gracias por su atención y pues no le quito más tiempo jeje xd gracias gracias Gracias.